bonjour, bonjour, tibilibes, que tal, como vao por Aragón, bien, pues yo por aquí, de vacanzas, presumindo, pa que todo jodad, bueno, pues eso, pues me veniut aquí, tal estado francés, tal afronts, porque me han dicho que esto del independentismo se cura viajando, yo como tengo menos mundo, que pa que, pues me voy a hacer un viajete al estado que inventó lo centralismo, que inventó lo de la opresión a las culturas, a los occitanos, a los vascos, a los catalanes, a los bretons, a los corsos, los tiene ahí a todos, pues, pues eso, con unos delitos lingüísticos de caca, y eso, pues aquí me soy venido, a ver si se me cura el independentismo, a ver, a ver, a ver, a ver, anda, pues no, pues no, ni me salió urticaria, ni cosa, oye, que no se me ha curado, independencia de Aragón, y bueno, pues eso, pues que aquí andamos, y caminando, pues me he trovado con una molla que, no sé si conocéis, o pantano da peña, un puen que veía muy pincho, pues lo mismo, pero pingao, y mucho más grande, anda que no, oye, bien pincho esto de París, eh, ya a todos los recomiendo de venir, que vayas bueno, te debilives, eh, te re barrenados en París, como mola, ya bueno.